Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Palau. Tengo que admitir que durante estos últimos días he ido cambiando lo que iba a contar en la presentación. Hace unos días leí un artículo en el que un psicólogo decía que los niños de 11 años fomentan la creatividad un 70% más que los adultos. Eso me lleva a pensar en el primer sueño que tuve. Yo quería crear aplicaciones cuando tenía alrededor de 12 años, aplicaciones para iPhone, para iPad, y me puse a ello. Intenté aprender programación, empecé por el lenguaje más complicado que hay, por así decirlo, y empecé en ello. Voy a hablar de los sueños. Hay una frase de un activista muy famoso que todos conoceréis, que nombró en una conferencia que dio delante de 127.000 personas en los años 70, cuando no existían ni redes sociales ni nada parecido, para citar e encontrar gente, se llama Martin Luther King y decía, ¡ay, Jafa Dream! Yo seguiría su frase con, y eso se puede hacer realidad. ¿Cómo podemos hacer realidad nuestros sueños? Voy a recurrir a un fabricante de ideas y de sueños mundial que se llama Disney, la compañía Disney, que detrás de ello es uno de los mayores éxitos empresariales del mundo, vale cerca de 70.000 millones de dólares, y su teoría cuenta que las personas y las ideas que creamos, al principio, siempre pueden ser imposibles, pero nadie puede decirnos qué o no podemos conseguirlas o no. Nosotros somos los únicos que podemos crear nuestros límites y nuestras metas. La fórmula de Disney se basa en cuatro barreras para cumplir nuestros sueños. La curiosidad, la confianza, el coraje y la constancia. Creo que en estos tiempos que corren ahora de crisis es básico creer en ellos. Creo que además tenemos que eliminar los esques por los aikes. Es básico para cambiar esta sociedad, además de, creo que, cambiar el modelo educativo que tenemos ahora en España, orientarlo hacia la creatividad y hacia la innovación. No es necesario eliminar los profesores ni eliminar distintos métodos de educación, pero creo que debemos educar en creatividad a los chavales. Voy a poner un vídeo de, creo que, unos señores taiwaneses que circulará por YouTube y que creo que es perfecto para explicar mi charla. Voy a poner un vídeo de, creo que, unos señores, para que, unos señores, para que, unos señores, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Por qué hay que vivir? ¡Suscríbete! Al cumplir nuestros sueños tenemos dos salidas. Ahí pone éxito, que es a lo que tenemos que aspirar. El éxito es lo básico de lo que aspirar. Los gurús de Internet y de las empresas dicen que la fórmula de éxito son las circunstancias con la suma de los recursos menos el miedo. Lo que hace que nuestra empresa, nuestra idea, nuestro proyecto triunfe. Da igual no triunfar. Da igual fracasar. Siempre vas a tener esa experiencia. Eso se va aprendiendo. Hay otra barrera, que es el fracaso. A lo que no hay que tener miedo. Fracasar es ganar experiencia. Puedes perder capital, puedes perder... Pero nunca vas a perder esa experiencia que ganas. Dice Martín Varsas, que es uno de los emprendedores más importantes de Internet, que ha fundado Forno ahora mismo, es la red UCI más grande del mundo, que vale alrededor de 800 millones de dólares, que la idea solo vale el 10%. El resto son el esporte y la trans, el 90%. Eso también se equipara a los inversores. Los inversores no apuestan en el caballo, apuestan en el jobbing. Tú, si ven con esfuerzo, con ganas en tus proyectos, van a apostar por aquí. Otra cifra de la diferencia entre Sparne y Estados Unidos, de nuestra diferencia empresarial, es que en Estados Unidos el 45% de los emprendedores que crean sus empresas fracasan, algunos hasta pierden todo su dinero, vuelven a crear otra startup, otra empresa. Y en España esa cifra solo es el 15%, 10%. Ahora voy a explicar mi último gran proyecto. Se llama SLUIC. Es una vía de viaje social basada en el concepto de la interacción viajero-smartphone y el nativo de la propia ciudad. No está lanzada todavía, está en desarrollo, programación y diseño, pero llevamos bastante tiempo viendo las demás aplicaciones para ver la interfaz, hacerla más sencilla, visual. Todas estas estructuras no son las predeterminadas. Todo esto está hecho con Photoshop para conseguir una experiencia de usuario, que se llama UX en las aplicaciones, más sencilla, más visual y que haga al usuario una experiencia de viaje totalmente perfecta. Además no tiene publicidad ni contenido de gente para que sea 100% la experiencia de viaje perfecta. Puedes visitar las ciudades con sus lugares, crear lugares, crear rutas que se guardan de modo offline sin necesidad de internet en tu propio móvil. Incluso puedes visitar las ciudades con nativos. Esto es un servicio de un emprendedor de Estados Unidos que nos lo ha pasado a la idea. Ahora mismo está en Silicon Valley, nos ha dejado implementarla, ya tenemos la API, ahora solo falta meterla dentro de la aplicación. Es un servicio en el que yo, por ejemplo, quedo con una persona de Valencia y él a través de una experiencia me va a enseñar la ciudad. Por ejemplo, quedo con él para tomarme unos intonics. Bueno, no puedo yo, pero me enseña, compartimos experiencia de tomarnos unos intonics, de disfrutar del momento y a la vez me está enseñando la ciudad y él se está llevando una recompensa, conocer gente, networking, eso se sube. Tenemos pensado avanzar en alrededor de un mes y medio, dos meses, tenemos varios apoyos, no voy a decir empresas como el TED, pero el estudio desarrollado es el más importante de España, nos ha medido incubado y nos ha dado logos, iconos y demás. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todos. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.